Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Hemos estado en una serie de mensajes sobre el plan perfecto de Dios para la familia y hoy nos toca hablar por segunda vez sobre los padres y los hijos. Los padres y los hijos. Es el deseo de Dios en Malaquías 4, 6, que los corazones de los padres vuelvan a los hijos y que los corazones de los hijos vuelvan a los padres para que sean unidos nuevamente. En estos días y desde la antigüedad, el diablo ha tenido una meta para la familia. Su meta, vimos la semana pasada, es inducir a una rebelión en los corazones de nuestros hijos. Inducir a una rebelión que resultará en separación de padres e hijos y al final la destrucción de la relación entre padre e hijos y si es posible la destrucción eterna de las almas de ambos. Apartándose de Dios y sus principios bíblicos, ¿qué espera al pecador sino el juicio eterno de Dios? Esta es la meta del diablo. Pero al otro lado, la voluntad de Dios en Efesios 6, versículo 4, es que los padres críen a sus hijos. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a a vuestros hijos, sino criadlos. Es un mandato de Dios, es su plan perfecto respecto a los padres y los hijos. Los padres, críad a sus hijos, hay que criarles en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, entonces, habiendo comenzado este estudio sobre los padres y los hijos, vamos a dar un segundo paso y ver hoy una crianza completa para nuestros hijos. Una crianza completa para nuestros hijos. De la manera que Dios el Padre cría a sus hijos, hablando de hijos de Dios espiritualmente, por haber reconocido y recibido a Jesucristo como salvador personal y haber recibido, experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Dios ahora tiene hijos espiritual, Dios ahora tiene hijos espirituales. Y, ¿cómo es la manera, qué es la meta de Dios el Padre respecto a sus hijos, la crianza de sus hijos? Bueno, primero a los Tesalonicenses 5, 23, dice, Este es el mismo Dios de paz, este es el Dios, el Padre. Os santifique por completo, apartando sus hijos de todo pecado y el mundo y acercándoles a Él cada vez más. Os santifique por completo, y noten, y todo vuestro ser. Dios está interesado en la purificación y consagración de todo el ser de sus hijos. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este es el plan y el propósito de Dios para con sus hijos. Y yo quiero recomendar para padres terrenales esta misma meta en la crianza de nuestros hijos. Enfocarnos y preocuparnos en la crianza completa de nuestros hijos. Es decir, desde nacer hasta que ya salgan, se vayan de nuestra casa, de nuestro control y autoridad inmediata. Ahora les entregamos a Dios y ellos van a ir y formar su propio hogar, trabajar, tener su propia familia y tomar sus propias decisiones. Pero mientras que estén bajo nuestra autoridad, nosotros tenemos la responsabilidad de criarles de manera total o completa. Estamos hablando de la crianza completa de nuestros hijos. Y esto incluye, como este versículo dice, su espíritu, su alma y su cuerpo. Bueno, vamos a comenzar con la necesidad más básica desde nacimiento en adelante. Número uno, los padres deben proveer las necesidades físicas y materiales. Esto habla del cuerpo. Número uno, estamos hablando de proveer para el cuerpo de nuestros hijos. Proveer sus necesidades físicas y materiales. Y esto es lo más básico de todo. Vamos a primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, donde Dios dice, Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento aquí habla de nuestra alimentación física. Abrigo puede referirse a nuestro techo, pero también, más específicamente, habla de nuestra vestimenta, nuestra ropa. Y la Biblia dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mire, qué bonito sería tener este contentamiento. O la idea es estar satisfecho con lo que Dios ha dado. Ver como suficiente lo que tengo ahora, en Hebreos 3, 6, 5. No con codicia, avaricia, descontento con lo que tengo, sino agradecido con Dios. Contento, con sustento, es decir, alimentación y abrigo. Sea el techo que Dios ha provisto por medio de mis padres. Y, o también, esto incluye nuestra ropa. Es algo natural para un hombre, querer y procurar proveer las necesidades básicas, físicas, materiales, del cuerpo de su hijo. Es natural. Mire lo que dice en Mateo, capítulo, vamos a brincar a Lucas. El mismo pasaje se encuentra en Mateo y en Lucas. Lucas 11. Jesús está dando una ilustración de cómo es que Dios quiere proveer nuestras necesidades verdaderas y más básicas en este caso. Lucas 11, versículo 11, dice, Y es obvio que no. Y después, la aplicación es, pues si vosotros, dice el Señor Jesucristo, si vosotros, siendo malos, nosotros como padres, pues somos pecadores. Y Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos como padres, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a vuestros hijos terrenales, Entonces, cuanto más vuestro Padre Celestial dará, en Mateo dice, buenas cosas, y aquí dice, dará el Espíritu Santo, la mejor cosa, que no es realmente una cosa, sino la tercera persona de la Deidad. El Espíritu Santo, Dios, cuanto más vuestro Padre Celestial dará, el Espíritu Santo, y también buenas cosas, otras cosas buenísimas a los que se lo pidan. Es natural que un padre quisiera y se esforzara a proveer para las necesidades del cuerpo de su hijo. Y de esta manera, está imitando y siguiendo el ejemplo y patrón de Dios, el Padre perfecto. Cuanto más, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial. ¿Qué ejemplo tenemos de proveedor de cosas materiales, físicas? Como padres, tenemos que aprender a buscar a Dios y depender de Dios para la provisión física, económica, material de nuestras familias. Tenemos que aprender esto. Hay mucha ansiedad del día de hoy y el día de mañana. ¿Cómo vamos a proveer? Jesús habló de esto en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Tres veces dijo, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Literalmente, no os preocupéis. No tengan afán y ansiedad sobre lo que van a comer, lo que van a beber, con qué se van a vestir. No. Y después, en la aplicación, dijo, no, no, no. Los inconversos, los gentiles, pasan todo su tiempo buscando primeramente lo material. Y si hay tiempo después para Dios, bueno. Pero yo sé que tengo que trabajar, no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Oh, estamos errando grandemente, amigos, y especialmente padres de familia. No, Jesús invirtió el orden que nosotros cambiamos para nuestro mal. Mateo 6, versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Y esto inicia buscando salvación, entrada en el reino de Dios, por medio de Jesucristo, el Rey. Gracias a Dios, Dios tiene un orden divino. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Si no eres cristiano todavía, si no has recibido al Rey, a Jesucristo como tu salvador personal, hay que buscar salvación en Él, por medio de lo que Él hizo por ti en la cruz, para pagar por todos tus pecados y darte así el regalo por la fe de la vida eterna, el perdón de pecado, la salvación del alma. Pero si eres cristiano, entonces también hay una aplicación. Mas buscar primeramente el reino de Dios, es decir, su voluntad en su palabra. Obediencia a su voluntad, su palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas justas en su voluntad, en su palabra que le agradan. Pero, ¿quién va a proveer mi necesidad, entonces? Si dejo de trabajar el día del Señor, el domingo, y voy a la casa de Dios, o si paso tiempo leyendo la Biblia y congregando a mi familia en casa, o llevándoles a congregarnos en la casa de Dios, ¿quién va a proveer nuestras necesidades? El hombre tiene que trabajar, sí, desde la creación del mundo, seis días. Es el patrón desde antes de la ley de Moisés, desde la creación del mundo. Dios, siendo ejemplo. Jesús dice, ¿quién va a proveer? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, cosas materiales, necesidades básicas, ¿qué voy a comer? ¿qué voy a beber? ¿con qué me voy a vestir? Y otras cosas necesarias pueden ser incluidas. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Como dice en Malaquías, Dios abre las ventanas del cielo y ya no hay lugar para tanta bendición que Dios está derramando. ¿Por qué? Porque le honramos a Él. Malaquías capítulo 3, hay que leer, pero también Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová, honra a Jehová, y serás honrado. Primero de Samuel, 2.30. Si honramos a Dios en nuestra vida laboral y en nuestra vida económica, nunca jamás va a faltar en nuestra vida material y económica. No, yo honraré a los que me honran. Los que me buscan primeramente, todas estas cosas os serán añadidas y así estaremos, no solo proveyendo las necesidades del cuerpo de nuestras familias, y además de otras necesidades quizás, pero estamos hablando de lo material, lo físico, lo económico. Dios no solo va a estar proveyendo, pero vamos a poder enseñar con ejemplo que Dios provee. Como dice en Génesis capítulo 22, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Poniendo a Abraham a Dios primero antes del bienestar de su propio hijo terrenal físicamente, entonces es cuando Abraham estaba dispuesto hasta sacrificar a su propio hijo. Fue una prueba dura, fuerte. Pero pasó la prueba, estaba dispuesto a dar todo y poner a Dios primero en su corazón y en su vida, en obediencia a Dios. Y Dios le honró a Abraham y proveió un carnero ahí trabado para sacrificar en lugar de su hijo. Jehová proveó. Y es vigente esta verdad de Génesis capítulo 22. Jehová proveerá también. Y tus hijos verán contigo que Dios es fiel, que Dios es bueno, que es misericordioso y Él honra a los que le honran. Esta es parte de una crianza completa de nuestros hijos. Y inicia con proveer las necesidades básicas, físicas, materiales de nuestros hijos, necesidades de su cuerpo. Pero hoy vamos a tomar un paso más. No vamos a terminar, pero un paso más. En segundo lugar, los padres deben proveer las necesidades emocionales, intelectuales y sociales de sus hijos. Esto habla de su alma. No solo proveer para su cuerpo, sino proveer para sus almas. Esto abarca necesidades emocionales, necesidades intelectuales, necesidades sociales. Es decir, de una relación social con nosotros como sus padres. El alma, alma, es el asiento de la personalidad de una persona. El alma es la persona que mora dentro del cuerpo. El cuerpo no es la gran parte de la persona. Es parte. Pero la parte que va a seguir existiendo después de la muerte del cuerpo y existir eternamente, o en un lugar o en otro, es el alma. Es el alma. Jesús hizo diferencia entre el cuerpo y el alma en Mateo 10, 28. No hay que temer a los hombres que pueden matar el cuerpo, pero nada más después. El alma no. Hay que temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Una distinción. Alma y el cuerpo en el infierno. Oh, esto es serio. Porque hay, en verdad, una persona que mora dentro de este cuerpo. Y padres tienen la responsabilidad desde nacer esta preciosa criatura y atender las necesidades de su alma. De su alma, de su personalidad como persona creada a la imagen de Dios. Y siendo creado, nuestro hijo, a la imagen, en la imagen y semejanza de Dios. Esto es en Génesis 1, 26 y 27. Entonces, nosotros y nuestros hijos, como seres humanos, somos diferentes que los animales. Creados en la imagen de Dios, a la imagen de Dios. Entonces, nosotros, número uno, tenemos pensamientos y razonamientos que no tienen los animales. Semejantes a Dios. Razonamos. Pensamos. Número dos, tenemos sentimientos, emociones, percepciones que no tienen los animales. Porque somos la imagen de Dios. Pensamientos, sentimientos, pero también el ser humano, esa alma, tiene una voluntad. La capacidad de tener deseos y de tomar decisiones. ¿Qué tremenda cosa es pensar en esta pequeña criatura recién salida del vientre, que es muchísimo más que solo un cuerpo físico? No. Es un alma viviente. Es una persona creada a la imagen de Dios, en la semejanza de Dios. Es una persona que tiene pensamientos, sentimientos y voluntad, es decir, deseos y la habilidad de tomar decisiones, como una persona moral delante de Dios. Es un alma, esta criatura, creado por Dios y creado para Dios. Escúchenme. Nuestros hijos realmente no son nuestros. Son prestados. Nosotros somos mayordomos. Somos administradores por un corto tiempo. Y un día nosotros vamos a rendir cuentas a nuestro Creador. ¿Qué hicimos con estas almas? Y también su cuerpo. En esta vida terrenal. Pero además, ellos mismos, nuestros hijos, todos de ellos y cada uno, va a estar delante de Dios en el gran juicio final. Todos vamos a rendir cuentas delante de Dios, el Creador, pero también el juez de toda la tierra. Van a rendir cuentas a Él. A Él. Nuestros hijos, nuestros hijos, entonces, para entender el todo, tienen un alma. Nuestros hijos tienen un alma. Nuestros hijos son personas con un alma. Y esta alma va a existir eternamente y para siempre. O con Dios en la gloria eterna. En el cielo y después en la gloria eterna por toda la eternidad. O van a vivir eternamente sin Dios. En tormento, castigo y sufrimiento eterno en el infierno. Esta es la realidad del alma. Según Jesucristo, Mateo 10, 28. Y mucho, now, escuchen, por favor. Mucho de lo que esta alma, esta criatura que Dios me ha encomendado como mayordomo, como administrador, como entrenador. Mucho de lo que esta persona llega a hacer en esta vida terrenal depende de lo que hacemos con ellos desde nacer hasta soltar control y dejarles tomar sus decisiones sin nuestra autoridad, sin nuestra responsabilidad continuamente para bien. Bien, es la meta de Dios ayudándoles. Pero más de todo esto. Vamos a ver más de esto más tarde. Mucho, mucho, mucho de lo que, del asunto de su eternidad. Es decir, el lugar a donde pasará esta alma de mi hijo. Este, el lugar a donde pasará esta alma, toda la eternidad, en muchas maneras, en gran manera, depende de lo que nosotros los padres hacemos con ellos en su vida desde la edad más temprana, mientras que estén bajo nuestra dirección. Bajo nuestra dirección. Y aún después de salir de la casa, todavía podemos influir en sus almas para bien en esta vida terrenal, pero sobre todo para su bien eternal con Dios en el cielo, para que eviten el castigo eterno del pecado. Oh, amigos, meditemos un momento en todo esto. Vemos ahora el supremo valor del precioso ser que Dios ha encomendado a nuestro cuidado como padres desde nacer. Salmo 127 dice, los hijos son herencia de Jehová y cosa de estima, el fruto del vientre. Son nuestra mayor herencia aquí en esta tierra. Mayor herencia, quizás será nuestro mayor tesoro en el cielo, este, si contribuimos en su salvación para llegar a la vida eterna. Y también son cosas de estima, cosas que debemos ver de supremo valor, supremamente valioso y querido. Y así cuidarles de acuerdo con su valor. Nos hemos dado cuenta cuán grande responsabilidad es que Dios nos ha dado en cuidar y criar esa persona única creada por Dios y creada para Dios. Y nosotros somos los encargados de Dios mismo, por Dios mismo, para criarles para Él, para conocerle a Él en esta vida y para llegar con Él en la vida eterna. Oh, padres, necesitamos entender estos asuntos bíblicamente. Ahora, la pregunta surge, este, ¿cuáles entonces son las necesidades, primero más básicas? En otro punto vamos a hablar de su necesidad espiritual, de una relación personal con Dios. Pero hablando de las necesidades de su alma, las necesidades más básicas, como una persona que tiene pensamientos propios, sentimientos propios y una voluntad propia, ¿cómo debo influir en sus vidas para proveer las necesidades de su alma? De su alma, como necesidades intelectuales, emocionales y sociales. Bueno, en primer lugar, nuestros hijos necesitan contacto y comunicación con nosotros. Nuestros hijos necesitan contacto y comunicación, y si puedo agregar la palabra, continúa, continuamente con nosotros los padres. Es una necesidad básica, pero muy olvidada y muy descuidada comúnmente. Y más que nunca, con este celular, este medio de distraernos tanto, que ya no estamos enfocados, como debemos estar en nuestros hijos. Estamos perdidos en el mundo. No necesitan contacto y comunicación continua con nosotros, sus padres. O de otra manera, van a buscar contacto y comunicación con cualquier otro, pero no nosotros. Porque dicen ellos, no se interesan en mí. No se cuidan de mí. No se preocupan por mí. No me atienden a mí. Entonces, buscan fuera. No, padres abusados. Despertémonos. Aún estando en el vientre, una madre, un padre puede hablar con esa criatura. Ay, ¿a poco, hermano? Ya tiene vida. Ya se está formando. Este, mire cómo sale del vientre. Ya se están formando pensamientos, sentimientos, y hasta su propia voluntad. Y después de salir del vientre, hay que hablarle con todo cariño, con todo amor. Pleitos entre mamá y papá no se valen en esta escuela de entrenamiento de nuestros hijos. Ingerir sustancias, el alcohol, las drogas, este, andar en pecado y maldades, si afecta al niño, aún en el vientre, y cuanto más después. No hay que mostrar a esta criatura un rostro de amor, de aceptación, de aprobación, de deleite, deleitarnos en esta criatura. Un rostro de gozo, de contentamiento. Hay que platicar con él. Cantarle los cantos de Dios. Cantos de alegría. Apaga la música rock, apaga la música romántica, porque afecta su espíritu y corazón, aún en el vientre. No, no, tenemos que entender que este ser es un alma creada por Dios, creada para Dios. Y qué responsabilidad, cantándole y hablándole, mientras que estemos cambiando su pañalito, dándole su bañito, vistiéndole de su ropita, dándole de comer. Ah, y acostándole para dormir, crear un ambiente de paz, de amor, de gozo para esta criatura. Ahora, siempre presentes, siempre pendientes de él o de ella. Y no solo en la cuna, pero también creciendo. Siempre presentes, siempre pendientes de nuestros hijos. Puedo decirlo esto otra vez. Se está perdiendo esto. Siempre presentes, siempre pendientes de no solo su cuerpo, sino su alma, la persona que vive dentro de ese cuerpo. La madre tiene una parte muy especial en este cuidado, por ser madre, desde el pecho, desde darle pecho, pecho y cantarle estos cantos y atenderle. Pero también los padres deben estar ahí presentes y pendientes también, haciendo todo lo que podemos para contribuir y trabajar juntos, madre y padre, estimando esta criatura, este niño, tratándole con los ojos y el corazón del amor de Dios. Y no dejar de tener este cuidado, este contacto, esta comunicación, cuando sean niños y cuando sean jóvenes. El mismo cariño, la misma comunicación, el mismo contacto. Ellos buscan, hasta anhelan nuestra atención, mamá, papá, mamá, papá, anhelan nuestra atención, anhelan nuestra aprobación, anhelan y necesitan nuestra comunicación y el contacto con nosotros, alma con alma. Esa relación personal con nosotros, como sus padres, el celular, la tele, el tablet. Qué pobres sustitutos para mamás y papás. Qué pobres sustitutos y qué insuficientes sustitutos entregarles continuamente con los abuelos, con los tíos, con los hermanos o peores, dejándoles todo el día con sus amistades, sin estar pendientes y presentes en sus vidas. No dándoles prioridad como se debe, no, no, somos nosotros padres, el mandato de Dios en Efesios 6, 4 es, Y vosotros padres, no provoquéis a ira, no frustra a sus hijos por no estar presentes y pendientes, o peor, por un maltrato que vimos la semana pasada, no, sino criadlos, criadlos, criadlos. Y esto comienza con la provisión de sus necesidades más básicas del cuerpo, provisión material y económica. Pero en segundo lugar estamos viendo la provisión de sus necesidades de su alma. Y en primer lugar, nuestros hijos necesitan contacto y comunicación con nosotros. Y como vamos, vamos a ampliar este asunto de atender a sus almas en el próximo mensaje, si Dios permite. Y después tomar el tercer paso y ver sus necesidades espirituales. Porque realmente, cuando atendemos adecuadamente su necesidad física del cuerpo, y su necesidad, necesidades de su alma, entonces estaremos preparados y ellos estarán dispuestos a recibir una crianza en su vida espiritual, encaminándoles a Dios. Que Dios me ayude a mí, que le ayude a usted a atender y proveer estas necesidades, pero bajo Dios el Padre. Y si no, todavía tienes a Cristo como tu Salvador personal. Este es el primer asunto, tu relación con Dios el Padre, por medio de aceptar a Cristo, su Hijo. Y entonces, conociendo a Él, estarás en mejor condiciones de proveer todas las necesidades de tu Hijo. Que Dios te ayude, me ayude, y que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios permite.